Ya en Sunchales comenzando la pretemporada, ¿con qué expectativas? Sí, sí, ya llegamos esta mañana, contentos, hoy arrancamos tranquilos, hoy mañana vamos a seguir, toda esta semana va a ser físico, así que contentos. Contale un poco a la gente por qué clubes pasaste hasta llegar acá a Sunchales. Bueno, hice inferiores en Lanús, después estuve en Morteros, después estuve en Morteros en Tiro, y después estuve en Tala, en Atlético, y bueno, este es Sunchales. Esa es la categoría, ¿qué opinión tenés del federal? Ah, sí, es una categoría dura, muchos equipos se arman muy bien, con mucho presupuesto, así que va a estar duro, va a estar duro. Unión, un equipo muy joven, todos lo han marcado, Buzo, Romero, García, un equipo muy joven, ¿cómo se suple esa juventud en un campeonato tan competitivo? Sí, con mucha intensidad, somos jóvenes, pero yo te digo por mi parte, tengo ganas de mostrar que puedo jugar, que puedo hacer las cosas bien, así que con ganas seguro que vamos a andar bien. ¿Qué características de tu juego personal? Ah, uno contra uno, tiro, correr la cancha, eso. ¿2-3? ¿2 solo? ¿1-2? 2-3, 2-3. 2-3. ¿De base no te animás? Sí, puede ser, nada, nada, 2-3, 2-3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!